Elegí este máster porque creo que no hay industria más interconectada que la banca. La manera en que se ha formado este máster y los profesores que llevan me ha llevado a escoger esta como mejor decisión. Cuando entré a la universidad, sentí la sensación de haber cumplido una meta, de haber creído que realmente podía cumplir este sueño.